Gracias, muchas gracias. El equipo completo aquí. Entramos en materia. Sí, estás muy emocionado. Sí, no, lógicamente lo está porque el presidente de la República hoy, Luis Abinader, en una locución dirigida a toda la nación, dio a conocer de lo que hará en los próximos días y es de que va a beneficiar a un millón de dominicanos con un bono de 1,500 pesos. Luis, ¿qué es? Qué miseria. Ah, pero venga, acá hay un millón, ¿sabe qué cuenta? A un millón. Y entonces la tarjeta Súperate. También sí. Porque debieron entonces sumar 1,500 pesos a cada persona que tiene la tarjeta Súperate. No, es que ese es otro millón, es el país que está empobreciendo. Esos no son los que ya están recibiendo ese beneficio del gobierno. Es que hay más pobres, eso es lo que pasa, más pobres en la República Dominicana. No, no es eso, no es eso, no es que sean más pobres. Sí, hay más pobres, hay más pobres en todas partes, porque el problema es mundial. No, 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 pero que es a los pobres de República Dominicana que siguen creciendo que le van a dar los 1,500. Exacto. Si hay una reducción de la pobreza, no hay necesidad de darle a un millón 1,500 pesos a cada uno. Es para que aquellos, usted sabe que no los 11 o 12 millones que hay en la República Dominicana, todos son millonarios, ni todos viven bien. Eso, decir otra cosa sería una parte mediocre nuestra y sabemos que... Yo voy a entrar en ese nivel de mediocridad y le voy a decir a usted que lo que ha pasado en República Dominicana, por H o por R, no importa las variables que usted quiera analizar, ¿verdad? El caso es que hay más pobres, porque cuando hay que buscar más subsidio para darle a una sociedad o a los elementos que conforman una sociedad es porque gran parte de esa sociedad entró en una franja de pobreza que necesita la mano a medida del gobierno. No, 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 han estado... ¿Por qué ese subsidio es, por ejemplo, para el gas? No, 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 es que... Oígame. Cuando la sociedad produce, cada elemento produce lo que necesita para mantenerse y mantener su familia. No necesita que le esté dolen de nada. Hermano, es que han existido por muchos años, pero nunca había aparecido un gobierno que le doliera a esa gente. Eso es mentira suya. Porque no se le está dando... Claro, claro. No se le está dando porque están. Los planes sociales vienen desde Balaguer. Sí, pero... Balaguer... Los gobiernos del PRD... Con Balaguer cumplían... Pero los gobiernos del PLD solo le daban a los PLDístas. No. Sí, 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 sí. Para el PLD no, para el PLD no. ¿Y a quiénes? Este es un millón de PRDístas. Este es un millón... Ajá. ¿A quiénes? ¿Un millón de PRDístas? No, no, de todo el mundo. De todo PRDístas, PLDístas, fuerza del pueblo. ¿Y usted pasó un inventario a los que le daba el PLD? Eso llegó... Ah, pero... Le cuento, lo puedo decir porque en mi tierra había, en ese entonces, yo recuerdo que ciento y tantos de PLDístas, y yo veí el clamor de los que no eran PLDístas, que decían, no, pero Ito, no, pero Giovanni, pero Rafael, pero están recibiendo del gobierno, y nosotros no, porque no somos del Partido de la Liberación Dominicana. Yo conozco mucha gente. Claro que sí, entonces la única característica ahora es que no hayan sido beneficiados por el PLD para recibir los mil millones. No, 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 que salieron a recoger lo que no le daba el PLD para darles agua. No, no, es a todo el mundo. Eso significa, compañero, que estamos en reelección, y necesitamos también implementar esos planes para la gente pobre. Pues yo sí creo, compañera. Lo que pasa es que hay una parte de la sociedad de que todo es malo, de que todo es malo, todo es malo, todo es malo, sea bueno, es malo, sea bueno, es malo, y no es así. Espérese, porque usted está distorsionando nuestros puntos de vista. No, 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 no. Nosotros no estamos diciendo que algo bueno, pero quienes estamos contrariando lo que usted dice son nosotros dos. Pero yo dije, hay parte de la sociedad. Nosotros somos parte de esa sociedad. Claro, claro, pero no se lo estoy diciendo a ustedes. Esa sociedad mediocre que usted dijo hace un ratito, que no entiende que darle a un millón mil quinientos pesos. No, 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 déjeme aclarar. Oiga, déjeme aclarar. Esa parte de la sociedad está muy bien. No, no, déjeme aclarar. No, no, déjeme aclarar. Usted entendió mal, me entendió mal. Ahí está grabado. Yo dije, pero dije que sería una mediocridad de nuestra parte no aceptar de que esas personas eran pobres, no que el gobierno le está, que eso es de ahora. Eso fue lo que dijo Areli, usted la contradijo. Ella dijo, le van a dar a un millón de personas mil quinientos pesos porque hay más pobres. No, porque hay más pobres, yo dije que han existido desde siempre, que han existido desde siempre y nunca fueron tomados en cuenta. Que se ha incrementado la pobreza. No, eso no es así. Pero David, con una pandemia y con una guerra y la crisis mundial que hay. Vuelvo y se lo digo, no importa la variable que usted mira, son más pobres ahora y hay más pobres. Este es un millón de personas que no están incluidos en ninguno de los otros planes sociales No, claro, claro, son nuevos. Es decir, que son nuevos, que no estaban incluidos. Y bueno, pues el gobierno en el día de hoy ha dado esta gran noticia de que un millón más de dominicanos va a recibir, ¿cómo se llama? La familia es primero. La familia es primero. La familia es primero. Miren, déjeme decirle algo breve para culminar mi intervención con relación a ese tema. Según los cánones económicos a nivel mundial y según la ONU, la UNICEF, el Banco Mundial, la pobreza, el nivel de subsidio es directamente proporcional a la pobreza. Pues claro. Cuando se incrementa el subsidio social es porque se incrementa la pobreza. Es porque se incrementa la pobreza. Mientras haya menos subsidio, habrá menos pobreza. Esto es un asunto de lógica. Eso es directamente proporcional. No es un asunto pasional. Ni político. Ni político. O sea, es un asunto de lógica. Si hay que incrementar las ayudas sociales, es porque hay más problemas en la sociedad. Y se incrementó la pobreza. ¿Entonces en Estados Unidos están dando las ayudas? Porque hay muchos pobres. No, no, pero solo que eso es medio de Europa. Europa se está cayendo a pedazos. ¿Por qué que ustedes se están burlando de los 1.500 pesos? No, 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 no. Mira, en Estados Unidos cuando incrementan las ayudas sociales es porque ellos reconocen que hay pobreza, que se ha incrementado. Y allá de manera orgánica, sin mucha laraca, como están diciendo, sin mucha laraca, se incrementó en un 2% más, valga la redundancia, la pobreza. Eso no es pecado. Eso no es para rasgarse las vestiduras aquí al aire y venir y desnudarse porque eso incrementó con la pobreza allá. Y más allá, David, en Estados Unidos, que hay una gran concentración de tantas personas, de tantos países, mucha gente pobre que emigra, se vaya en busca de una mejor vida. Y no se puede insertar a tiempo, claro. Entonces, ¿qué hacen allá? Necesitan ayuda del gobierno. ¿Por qué? Porque su trabajito no le permite quizás cubrir sus necesidades. Y otra gente que siempre quiere también que el gobierno le esté dando y miente. Que le van a incrementar los cupones ahora para que ustedes lo sepan. Van a incrementar los cupones y los dominicanos. Una gran cantidad va a ser beneficiada. Eso no es para rasgarse las vestiduras. Ustedes hablan de Estados Unidos, pero España, hermano mío, España. También se incrementó la pobreza. Cuando decimos que aquí se incrementó la pobreza, ustedes se ponen... No, no, no. Yo ratifiqué eso y dije que en vista de eso... Y quien está gobernando es el PRM y Luis Sabinader. Entonces, se les incrementó la pobreza a ellos. Que son los que están gobernando y administrando la cosa pública. No hay que volverse loco. No hay que volverse loco. Está ayudando a aquellos que nunca fueron tomados en cuenta. No me digas. Gracias, señor presidente. Ojalá que las personas... Usted va por todos esos barrios y esa gente contentos. Exactamente. Ojalá que las personas que reciban los 1,500 pesos sean verdaderamente personas que los necesiten. Yo creo que te iba a decir... Lógicamente. Los miserables, 1,500 pesos. No, no, no. Me encanta. La palabra que usted no la va a decir, pero yo la digo. Yo creo que como está la canasta básica ahora mismo, 1,500 pesos. Eso es casi un insulto. ¿Para qué te alcanza? Un insulto. Para dos libras de... A ver. Dos cartones de huevos. Dos libras de habichuelas, dos cartones de huevos. Dos cartones de huevos. Una cosa de paguete. Un contencito de leche. Sí. 1,500 pesos. ¿Le dura cuánto? ¿Una semana? Como mucho. ¿Y el que no tiene para que le dure esa semana? ¿Eh? Si el gobierno no le de esos 1,500, morirán de inanición, imagínate tú. Hasta ahora no ha muerto el primero en estos dos años. Y yo espero que... Ni anterior a eso tampoco entonces. Bueno, pero se sentía más el clamor del pueblo en esos últimos cuatro años. Yo creo que hablamos de esos teléfonos. Señor, pero aquí se muere gente. Volvió la casa del terror, que es el supermercado. Aquí se muere gente por un medicamento. Y ya era todo a su vida. Aquí se muere gente por una cirugía. Se muere gente a cada rato. Eso ocurre en todas partes. Sí, en todas partes ocurre. Es verdad, pero tenemos un sistema de salud muy malo. Cambiando radicalmente. Ese problema malo es solamente que viene de este gobierno. De dos años para que no se recoge. No, pero... Exacto. Pero entonces, en el... Cada vez que estemos hablando de un tema, no podemos venir a eso. Porque en el gobierno del TLD... Entonces... Quienes gobiernan son los de ahora. Pero que sí son... Aquellos ya gobernaron. Son cosas que se están haciendo el esfuerzo para ir mejorando poco a poco. Pero hay que vivir el presente. Sí, pero poco a poco se está buscando... Cambiando radicalmente de tema. Cambie de tema.